Digo, todos hemos hecho un poquito de aporte a lo largo de los años. En realidad este manual es un anhelo que tuvimos desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos años trabajamos en lo que uno conoce como las guías, ¿no? Uno trabajaba haciendo las guías. Imaginemos años atrás cuando íbamos a imprenta y ellos imprimían esas guías y después los estudiantes iban y las retiraban. Bueno, esas guías año tras año iban teniendo actualizaciones, renovaciones. Y siempre estaban las guías. Y el hecho de tener un libro o tener un manual, bueno, fue un anhelo. Siempre lo trabajamos. En aquel momento con el profesor Quiroga, que estaba a cargo de la asignatura, habíamos pensado en un atlas fotográfico. Obviamente algo que era bastante difícil de alcanzar en ese momento. Y bueno, en estos años un poco con el esfuerzo de Ricardo Coco, un compañero que hoy no está físicamente con nosotros, tomó la decisión y manos a la obra, comenzó un poco a trabajar con nosotros. Y bueno, vamos a trabajar esto, quién trabaja tal tema o tal otro tema o tal capítulo. Y bueno, empezamos cada uno viendo un capítulo o tuvimos a cargo de unos capítulos y después empezamos a ir ensamblando todo. Bueno, concretamos este año, digamos, mediados de año, concretamos todo con un gran trabajo, por supuesto también, de la editorial y los chicos de la editorial, que la verdad que nos ayudaron mucho porque creo que hay muchas cosas que uno no se imagina. Uno piensa que está terminado cuando uno termina de corregir y después aparecen errores. Cuatro ojos más que dos. Entonces aparecen errores tras errores y revisiones. Y bueno, logramos terminar de cerrar ahora. Y bueno, un sueño logrado, alcanzado en una época, digamos, en un cierre prácticamente de gestión. No somos jóvenes, estamos todos ya casi terminando nuestro ciclo en el ámbito de la universidad, como actividad docente. Así que la verdad que es muy lindo poder cerrar de esta manera. Quizás haya algunos que tienen más de un libro. Nosotros teníamos más de un apunte y siempre trabajamos en la actualización de eso. Y hoy terminamos cerrando en la compilación en un Atlas como este. En un Atlas. Una guía de alguna manera y un manual donde los estudiantes, porque apunta fundamentalmente a eso, a los estudiantes de veterinaria que cursan cirugía. Y por supuesto para aquellos chicos que recién se reciben también, que eventualmente necesiten retomar algunos temas. Bueno, la posibilidad de tener todo desde lo que es las definiciones, partes conceptuales, anestesia, cuestiones de manejo de tejido y bueno, las distintas técnicas quirúrgicas de acuerdo a los sistemas. Así que un poco reúne todo eso. Después de todo el trabajo conjunto, en todos los actores, entre docentes y estudiantes, llegó el momento de hacer la presentación de este manual de técnica quirúrgica veterinaria en sociedad. Un manual que lleva el nombre de la asignatura que le dio origen, donde está planteado como una propuesta pedagógica pensada para el estudiante de grado y también para el colega que se inicia dando estos primeros pasos. Y bueno, esta presentación en sociedad tiene esto, de presentar un libro de texto, un mediador del conocimiento, de esta disciplina que es la cirugía. Y también lleva una parte muy emotiva, porque es la emoción esa de poder celebrar y también homenajear a quienes fueron nuestros mentores, el doctor Desiderio Quiroga, con el cual nos iniciamos en esta asignatura, junto con Ricardo Coco, que hoy no está, pero yo sé que está celebrándonos desde ese lugar especial, junto con el doctor Wheeler también. Así que aquí nos va dedicado este texto, que es el deseo de estos autores que pueda servir así para el estudiante de grado, que ellos encuentren a través de esta mediación, los qué, los cómo y las para qué de lo que es la cirugía. Una disciplina que nos apasiona. El aporte son guías de estudio, recopilaciones y temáticas de aproximadamente 40 años, todo actualizado hasta el día de hoy, con protocolos anestésicos, con técnicas quirúrgicas frecuentes para desarrollar la actividad quirúrgica en esta complicada disciplina que es la cirugía veterinaria y está orientado fundamentalmente a los alumnos avanzados de veterinaria y a los profesionales que quieran actualizar todo lo referente a técnicas quirúrgicas, no solamente de pequeños animales, sino de grandes animales, con el aporte de la experiencia en la parte privada de cada uno de los autores. A nivel personal, ¿cuáles han sido sus gratificaciones a raíz de la participación de este libro? Bueno, mira, cuando a mí me surge la idea de escribir y recopilar todo el material que teníamos generado en la docencia, mi aporte fundamentalmente es en la parte básica de lo que es la técnica quirúrgica y todo lo que tiene que ver con la clínica quirúrgica de grandes animales. Mi especialidad es la cirugía de los bovinos, pero bueno, junto con Ricardo Coco, con Patricia Bertone, Roberto Robérez, armamos y todo el equipo de técnica quirúrgica, los más jóvenes participaron activamente también, logramos un producto final muy interesante y muy práctico.